¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Pero este también soy yo? ¿Y este también? ¿Todos soy yo? Porque este también parece yo, ¿no? Tía, lo Ibai está. A Ibai sí que le noto algo rarete. Es increíble. El papi Gaby de Chocas es increíble. Pero, Scott, no me admira. El negocio familiar no lo cuida. Esto es increíble.